bienvenidos un día más a nuestro canal hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a grabar cómo jugar y partida de interferencias ya que nos habíamos reunido los cinco pues hemos dicho íbamos a jugar un espartaco pero nos ha atropellado el tiempo y las vidas vale entonces vamos a jugar los family points que están ya avisando el móvil pero igual nos apuñalamos en un futuro esto puede ser bueno y malo a la vez es un party que es muy sencillito tenemos un mazo de cartas que tienen dos caras la amarilla y la azul en el que aparece una cara de un dado asociado a una palabra secretario os enseño la mía que ya hemos repartido vale entonces por los dos lados decidimos que vamos a jugar con el lado azul si hay una raya y no hay nada es que podemos usar la palabra que queramos fiesta entonces sabiendo que vamos a jugar con el lado azul tiramos el dado ha salido un 6 lo que es de ley es de ley porque la segunda tirada es decir yo tendré 6 y ponemos en la enseñan la el cuadernito en la primera página donde hay una carita ponemos esa palabra yo ya lo he escrito lo que más es una mezcla del teléfono escacharrado pero en plan dibujo lo que hacemos es levantamos la pestaña lo ponemos en la pestaña 1 no perdón en el 1 y ahora vamos a dibujar nosotros en el 1 vamos a dibujar lo que acabamos de escribir el concepto que nosotros y para el dibujo solamente tenemos 60 segundos que es lo que dura este reloj de arena ya para lo que lo que tenemos un daño dibuja dibújalo dibújalo no vale escribir palabras vale tiene que ser dibujos madre de dios es que porque ha decidido jugar con el lado negro es que o sea el lado azul es que no lo entiendo esto podía que va a ser divertido me cago en la que no valió tiempo como vamos como por la mitad no se puede poner letras no se puede poner letras solo dibujos solo espero que este o sea que vayamos hacia el lado de pablo sino como vayamos hacia el lado de pablo va hacia la izquierda tu dibujo a la izquierda no bueno se ha acabado el tiempo no es ahora ahora se lo pasamos al jugador de la izquierda y tiene que intentar y levanta por la pestaña 1 es decir para ver el dibujo que acabamos de hacer vale bien con mensajes a ver vamos por la 1 y nos vamos a la pestaña 2 y tenemos que escribir lo que acaba lo que creemos que interpreta el dibujo la frase o la palabra que el otro ha querido decir vamos a ver pero no leemos la vuelta de tiempo todavía espera un momento no 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 solo para dibujar entonces ahora vemos el dibujo y tenemos que escribir lo que creemos y lo escribimos en la 2 lo que pensamos que es déjate por aquí otro rotu que este me está avisando eh a ver luego tío se va a ver que la iba a liar yo puedo verla se puede escribir se puede buscar no la 1 que ya la he visto esto es solo para joder pablo me quedo con este otro dibujar no es lo de pablo soy malísimo no no ya ya bueno yo he dibujado creo que he dibujado bien ya lo tenemos y ahora abrimos abrimos por el 2 entonces estamos viendo una palabra y lo que vamos a hacer es dibujarla en la parte 3 que le voy a dar la vuelta al río de abril vale vale pues espera un momento vale perdona dentro de un dibujo se pueden poner flechas y va como señalando lo pretendes vale una dos y tres hay que tienen que irme caer al camino jajaja 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 jaja madre de dios tío eh espero que osea yo creo que esto está bien dibujado que no se vea iban uy este está en las últimas lo que tardan ¿Estos son más malos? ¿Estos rotos? Sí, yo lo sé. No recuerdo ahora en qué juego los he probado también y se me ha ido confundiendo. Tengo por ahí otro... Ostras, ahora me estoy acordando de uno que es muy bueno como Party, no sé si has jugado el Just One. ¿No? Pues el Just One también funciona muy bien porque es un poco también de... en este caso de escribir y tal. O sea, yo tengo que escribir lo que pone... A ver... No, tú no tienes que escribir ya nada. Tiempo en... Pinta, pinta. Mmm... Vamos a ver... Vaya risión. Lo mío va a ser una risión, eh. Es que las palabras se las trae. Es que hay que saber... O sea, que las palabras se las trae, pero es que hay que saber... Es que los que me llegan de Pablo, eh. Tiempo. Bueno, esto es un tiempo. Esto es mejor. Y ahora levantamos por la tres, que tiene que haber un dibujo, y nosotros ponemos la palabra en la cuatro. Ah, bueno. Mierda. Qué mierda es, eh. Vale, vale. Yo ahora lo tengo muy claro. Qué mierda es esta. Es que la mía... Es que el origen ya es jodidísimo. Es una mierda. Porque pinto mal, pero pinto mal. Porque me ahogo tú. Mal me quiere matar. Es que lo que había que representar era una mierda. Sin sentido. Eh... Eh... Es que tengo dos palabras para esta, claro. Es un problema. Yo no te puedo dar. La madre que me parió. La madre que me parió. Tengo ganas de saber lo que ha llegado con lo mío, porque es... O sea... No, pero, pero... Si él pida los conceptos, yo creo que bien. Pero es que Iván no sé qué. Vas a ver... Tú con lo mío... No, pero... Tú dibujas súper bien. O sea, me refiero... Sintetizas muy bien el concepto. Luego que yo acierto no la palabra... Pasamos... Soy muy pro. Y hay que levantar la pestaña 4. Que vamos a ver un... Que es una palabra. Tenemos que hacer el dibujo. Ya le doy... ¿De qué? ¿Cómo? Ostras. Bueno, vamos a intentarlo. Hemos venido a jugar, ¿no? A ver, a ver, a ver... Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Joder, madre, esta no la adivinan ni de cuello. Es súper complicada de pintar esta. Así lo dejo. Y el que venga se busque la vida. No vale nadie, no todos los pelos en este juego. Este ha sido como muy arriesgado, vamos a ver. Y aquí ya recuperamos... Sí, sí. No me jodas. Recuperamos nuestro cuaderno. Se van a pensar qué es lo que no es. Y ahora ya se va a descubrir el pastel. Si alguien acierta, se lleva un punto. Realmente aquí los dos puntos son los demás. Son tres rondas. Que haya puntos para irme humillado. Pero si alguien acierta... Abrimos las cinco. Ahora no, empezamos, empezamos. Mira, empiezo yo. Ah, vale, vale. Bueno, mi palabra era gafas de estilo. Muy buena. Vale, pero escucha, no hay que poner la palabra antes. No, no, ya está, ya está. Ahora ya se resuelve. Yo he dibujado unas gafas. ¡Oh, joder! Muy bien dibujado. Ojo. Oye, aquí unos esquíes. Y digo, oye, que son las gafas. Con un poquito de nieve. Lo hacemos un poco. Aunque... Bueno, sí. Lo vamos a ver todos. Pero los dibujos buenos. Y ahora vamos a poner también el primero mío. Y entonces me han puesto que esto era unas gafas de esquí. Escrito como el culo. Porque no me ha colado... Esquí con I latina. Pero yo me he enterado también. Bien. Entonces... Alguien ha dibujado... Bien. Una tortuga ninja. Y diciéndole, oye, que me estoy refiriendo a la parte esta de las gafas. Vale. Y gafas de esquiar. Bueno, vamos por lo bueno. Y se vuelve a hacer otra vez las gafas de esquí con unos bastones y tal. O sea, que yo creo que bastante bien, ¿no? Sí. Esto es un puntico para mí. Yo me lo merezco. Venga. Yo me lo merezco. Pues uno. Venga. Venga, voy yo. Venga, a ver. Ya verás qué risas. Venga, a ver. Los míos es imposible. Esto es mi palabra, que es esclipsing. Menos mal que me ha tocado decirlo. ¡Ay! Lo he dudado. Menos mal que me ha tocado decirlo y no pintarlo. Súper dibujazo. Muy bien, muy bien dibujo. Este es mi dibujo. El dibujo que he hecho yo. A ver si se aprecia. Y seguimos con Pablo. Que ha aceptado. El rayajo es porque te están robando el boli. Luego después, ha dibujado. No, yo no, yo no. Yo, yo, yo. Ha sido Pedro. Bien dibujado para ser tú. Bueno, perdón. Para tener cuentas que tienes. Para ser tú. Está bastante bien dibujado. Y vamos a ver qué ha dicho Iván. Cara oculta de la luna. Ahí ya se ha ido. Ahí ya se ha ido. Pero bueno, el tema está que ya es suficiente. Y yo he hecho cara oculta de la luna. Cara oculta de la luna. También lo ha hecho Mark. Pero se parece más el dibujo de Pedro a la cara oculta de la luna. Sí. Sí. Pues sí. Es que lo cual lo ha dibujado es bien. Claro. Yo he jugado con el... Con el... Con el... ¿Queréis que no saltemos la mía? Cero, joven. Y Félix ha llevado una mierda de puntos gracias a Pedro. Gracias a Pedro. ¡Joder! No te jode. Tú que lo dibujas como... Pero has dicho que estaba bien, hijo punta. La, la. A ver, a ver, mirad. Lo mío era póker. ¡No! ¡Se han dibujado dados, hijo punta! Ya, y luego me he rayado cuando he puesto los putos puntos, tío. Yo, la, yo... Porque... Bueno, hay póker de dados, eh. Ya, pero yo... Madre... Lo que me ha... Bueno, yo he puesto póker. Ya, yo he puesto póker. Mira. Y he hecho el pedido. Una mesa a unos señores. Una baraja. Y las cartas, pues digo, ¿qué represento? Digo, una escalera. Digo, alguna jugada que sea... Y aquí, por eso se preguntará de letras, había puesto... No me he calentado, porque suele haber puesto... K, Q y J. Pero bueno, si esto hubiera estado bien. Por favor, en ese caso... Enseña al público el gran dibujo que has hecho. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Claro. Había puesto K, Q y J, que nos iban a llevar a las letras. Porque lo de poner números me he rayado. Ahí habría hecho Hugo, yo creo, bastante mejor, eh. Posiblemente. Posiblemente. Con lo cual, veremos a ver qué ha escrito Pedro. Que ha escrito Casino. La película todavía va de lo mismo. Con lo menos que era lo que me esperaba. Ha llegado, ha llegado. A lo que un tío ha dibujado aquí una ruleta, unas cositas y tal. Qué sur lo que me ha llegado. Pero es que... ¿Tú qué ha pensado? ¿Pero es que qué pone ahí? Una Ñ, ¿no? Una Ñ, tío. Pues ya, a ver, ya. De números. De números. Yo he visto una Ñ y digo... ¿Y eso qué es? Y eso es una pizza, una paella... Eso es lo que me ha llegado hoy. Pero mira, tío. Pero uno me está diciendo si hay algo que juega. Joder. Pues copas, copas, las chanclas, cosas muy españolas. La pizza, la... Qué bueno es este juego, tío. Miren, mofo. Hostia, que... Pero por favor, si ha dado, si ha dado, si ha dado, por favor, este dibujo. Vale, o sea. De, de, del casino. La ruleta, las cartas, tal. A España. Donde esto era una paella, el bicho, ¿no? Una pizza, la chanclas, la chanclas. Bueno, la vida. Las copas. España... Ya, pero ya verás el dibujo mío. ¿Cuál es el dibujazo? No, tremendo. España, territoria, telmenta. Allá arriba a la izquierda... España como conceptos. Un toro y una bandera. Esta se saca. España como conceptos. Esta se saca. Pero vean, obviamente... España como conceptos. Me apunto... Un cerapio. Venga, voy yo. La palabra mía era cerezo. A ver cómo cojones haces un cerezo. Entonces he dicho... He dicho, he dicho... Bueno, a ver si... Claro, y pensando que... Digo, si para este lado... He intentado hacer como una pagoda... Con la bandera de Japón aquí arriba... Y dos árboles y he enseñado al lado del árbol. Porque a ver, es que el icono no sabe cómo representar justo un cerezo. A ver qué coño ha hecho, Iván. Dibuja, vaya, gente. Ha puesto Japón. Bueno, bien. O sea, ha pillado el concepto. Ha pillado el concepto, pero bueno. Han puesto la banderita de Japón. Yo la he puesto. Hay unos símbolos ahí. Japón. Y ya se ha quedado con Japón. Me he puesto un chino. No. Un oriental. Un japonés. Venga, a ver los clásicos. No, 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 no. Ponte el cero. Bueno, vamos borrando. Cero, sí, cero. Y tú, Iván. La Iván yo me temo que vas a hacer punto, ¿no? A ver. Mi palabra era análisis de esa... ¡Ooooooooooooooooo! ¡Mierda, tío! Qué difícil, tío. Es que era difícil, tío. Y bueno, lo he dibujado. Una mano con una jeringuilla. Súper bien. Y no está mal, eh. No, no. Súper bien dibujado. El detalle de la goma. Súper bien dibujado, tío. Vamos a ver qué ha puesto más. Vacuna. Bueno, puede ser. Sí. A mí Félix me ha clavado una vacuna. Porque lo ha clavado. Vale. Vacuna de Pablo. Fenomenal. Por los bichitos. Eso lo ha dibujado Félix. Claro. Yo he puesto vacuna. He seguido con la tendencia. Vacuna otra vez. Pero... Es que porque iba a poner el dibujo de él este y digo, me van a poner veneno. Porque... Claro, que no me había dado tiempo de dibujar los bichitos, que lo que quería dibujar. Pues nada, no ha podido ser. Pues sólo más sería un punto. Iván. Menos el nombre. Es que hay conceptos que dibujarlos es muy abstracto. Yo iría por la amarilla. Yo iría por la amarilla. ¿Vamos a por la amarilla? Sí, que son más fáciles. Pues saca de abajo. Que no las hemos visto. Tenemos la amarilla. Yo no he mirado esta amarilla. No he mirado amarilla. No, pero yo sí. Saca. Hay cartas para aburrir un camión. Claro. Vamos a ahorrarlo. Venga. Reparto el tibiz. Va a ganar el cabrón de Mar la última patilla de su casa, tío. Cuál. Esto es lo de menos. Estaría bien. Tirar el dalito. Tirar el dalito. Un uno. Toma. Tienes una de estas. O sea, fíjate. Si fuera la azul me tocaría pintar. Yo creo que las amarillas son más difíciles. Que no, que no, que no. Oye, espera, espera. Parad, parad. Es imposible. Yo no he borrado nada. Análisis de sangre fácil lo era de hacer. Esta es imposible. Son más difíciles las azules, Mac. Yo creo que no. Joder, no dicen. Bueno, no lo sé. Me parecen más abstractas las que yo me paraba a leer. ¿Qué dices? O sea, para difícil la amarilla. Es que depende de lo que te toques. A mí me ha tocado un concepto jodido que si consigo, pero es que luego desarrollarlo. Ya está dando mucha fiesta. Esta es imposible. Esperad, esperad. Este no se va a adivinar. Bueno, pues ya está. A ver si os recorto un punto. La mía es factible. No lo digo fácil, pero... Yo, o sea... Yo creo que en esta voy a ganar un punto. Mira lo que te digo. A ver, con tanto que tengo al lado Iván. Qué cabrón, eh. Cuando habéis dicho. Creo que le he ganado un punto a mirar a Iván como dice. Qué bueno. Dice al lado. Lo hemos visto ya. Escribimos en la primera palabra. Escribimos la palabra en el 1. Un momento. En el 1, no. En la cara. Si no con el 1, dibujamos ya. Una, dos. Esperad, esperad. Esperad, esperad. Estáis robando tiempo. Joder. Joder, qué estés. Es el lío, Mar, coño. Va, dale, venga. Una, dos, y tres. Pedro, ponte así. Ah, vale. Saca la sola. Vale, vale. Es que si no... Ya me estoy perdiendo tiempo ya. Venga, te damos tres minutos de cortesía. Ah, vale. Me gusta. Como te cortesía. Tome. Tome. Te cortesía. Toda la vez esas. Tome. Porque ahí. Tomemos. Tomemos. 先 Kino. Tomemos. Tomemos. Cabeos. Ponte. Tomemos. Tomemos. Yo creo que lo he guardado Si no llevo yo el punto en esta Va a ser complicado Tú no llevas puntos ni aunque seas Te he quemado una herida Creo que me voy a ganar en este punto Eh, tiempo Bueno, pasamos a la izquierda La vea muy difícil No me la líes No me la líes No me la líes Yo también Levantamos el 1 Levantamos el 1 A ver, espera Me gusta Y ahora en el 2 ponemos Lo que te he marcado No has redondeado nada ¿No, Félix? Creo que ya sé No has redondeado nada en concreto No ¿Cómo se llama eso? No sé Espera un momento Perdón, perdón Es que estoy pensando Yo creo que Yo creo que la tuya La tengo Si, ¿no? Si te digo un nombre Así en alto No Me raya una de las cosas Que has puesto El concepto está clarísimo Pero Va a mamar Félix en esta Pero es que la jodida Es que yo creo que Pedro sacó un pie a gol Lo de las amarillas Yo creo que las amarillas son más fáciles No, no, no No sé qué poner Tío Sé perfectamente de qué va Pero no sé Es que es el problema Mira, casa de la abuela Hospital veterinario Océano Atlántico Telearaña ¿Por qué es esto qué es? Y todo el mar Barniz de uñas ¿Cómo haces tú el mar? Coño, puede ser un barniz de uñas ¿Y el mar? ¿Y el mar cómo lo haces? No, claro no No, pero me jode Porque creo que ha pintado súper bien Pero claro No te puedo dar pistas Entonces es complicado Espera, espera un momento No has puesto la palabra todavía, ¿no? Creo que tienes que poner Y pasármelo a mí Pablo va con una marcha No, es que... Júatela, tío Júatela, sí, en total Pierdo un punto feliz O sea, da Jame, pero me gusta hacer peli En verdad, este juego Si quieres ir a putear No, pero ya, pero lo suyo Si juegas bien, coño Hombre, pero no me... Me desa No, este juego como tiene que ser Es ir pedo O sea, tiene que ser esto ya un... Imagínate dibujar borracho Estoy Estás Empezando en la hoja y acabo No, pero espera Que tengo que poner lo que es Ah, sí lo he puesto Bueno Perdón No, lo pasamos Hay que pasar Levantamos el 2 Leemos Leemos Ah, bueno A ver, aquí pasa algo Aquí no hay nada Claro, es que tienes que levantar el 2 Claro, pero estoy en el 2 Levanta... Ah, perdón, perdón Levantas el 2 y dibujas el 3 Sí, sí Una, dos Es verdad, es verdad Uff, qué chulo es esto Madre mía Es que esto es muy jodido Este concepto Que me ha llegado mal No, no Toma del directo Vale Esto se va a tomar mal Pero es que no puedo dibujar Es que... No sé si es eso Pero yo creo que Félix ha pintado mucho Y muy bien Pero claro Es que Iván Es que conozco a Iván Y sé que va a decir Has dibujado una polla Es que lo sé Pero es que no es Pero es que no me sale de otra forma Es que lo he intentado redibujar Es que no sé si va a coger el concepto Ya nos ha acabado Tiempo Nos llevamos media hora Lo siento, Félix Es que no he sido capaz de dibujar lo mejor Te lo he dibujado bien Levantamos siempre igual El 3 Siempre que la he pillado bien Levantamos el 3 Madre mía lo que tiene en la mano Se va a poner Está muy bien Sí Y dibujamos en el 4 No, no Y decimos lo que es en el 4 Y ponemos lo que es No tengo ni zorra idea de lo que es esto Es que es muy jodido Si es eso Lo que me ha llegado De dibujar ¿Puedo mirar como se escriba una palabra Para no ponerla con falta? En plan Claro, claro, claro Sí, 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 claro O sea, esto hacer así Esto es el concepto Y esto de arriba Vale, sí lo iba a escribir bien Vaya marrón Se está fácil, Mark ¿El mío? Dice que está complicado Y a mí me ha llegado algo fácil Aquí hago uno cuadra Entonces, vale Aquí hago uno cuadra Ya está Pasamos a la izquierda Pavor Estamos en el 4, ¿no? Sí Mantamos el 4 Pedro es un flojo Y hay que dibujar Ya Hostia Hostia, este es complicado, Felice Si es lo que Ahora no iban Joder No, 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 no Sinceramente creo que me la he sacado Con el dibujo de lo que me habéis mandado Que sea o no eso Vamos a ver Yo no sé si es eso Sinceramente Me ha llegado una mamarrachada Y ya no lo ha llegado Empiezo yo, me pido primero A ver Mi palabra era Chinche Estar cerca A ver el dibujo me ha llegado Es entendible Y yo he hecho pues Una cámara como con bichitos Una oveja como con bichitos Y posiblemente Mark se lía Pulga Pues yo me lía infinito más Cuando me haces el dibujo de Felipe Va a ser porque yo me he rayado Bueno también puede ser Es que a ver Claro Pero ahí ya salta El problema es que yo ahí no veo el bicho bien Parece como que es algo para matarlo No Claro Esa es el problema Digo que es una lupa Que es una lupa Un espejo Entonces he pensado que era una puñetera partícula de luz rebotando Y me pone partícula de luz Porque el bicho no se veía claro O sea que tú has dibujado un bicho muy bien Pero se veía un bicho cabrón Pero el mío era una pulga saltando Y he puesto la lupa para que supieses que era pequeña Pero claro Pedro ya ha hecho una lámpara Y como una lupa Igual como que he dibujado la partícula de luz Pues no os he entendido chavales Pues está bien, está bien Otro cero Pues no pero tú has dibujado muy bien tío Me jode El mío era absolutamente imposible Porque era cortada de queso Cortada de queso Cortada de queso Pero a qué te refieres con eso La palabra cortada de queso era Pero podías haber hecho un queso Yo he hecho un queso Con una mano y un cuchillo Y he marcado Oye es la cortada Es la cortada del queso Sí, sí Pues yo no terminaba de ver Y digo que coño dibujaba Y llévene con el queso Bueno Con lo cual entiendo que a partir de ahí Pues un queso con un ratón Genial Queso 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 y más ratones Genial Pero la cortada de queso Te ha gustado Yo creo que cuando el concepto se mantenga Aunque falte el detalle Se debería dar 0,5 O algo así Eso como manera Te va ganando mal No, no Pero como cosa no está Porque te permite a lo mejor que hay incluso Al lorito Un desempate Esto era mi concepto Año nuevo Esto era mi concepto Bueno, bueno Yo he dibujado todo esto Muy bien El puto reloj Pues yo sabía lo que pasa ¿Pero qué uvas vas ahí? No, pues que me cones No, claro Claro ¿Cuál es el problema que yo he visto? Uvas Copa Y he pensado vino Y he pensado Es una bodega Digo Claro Y entonces he pensado Hay Claro Digo Hay mogollón de peña Digo ¿Qué se está haciendo? Recolectando Visitando una bodega Y digo No sé qué hace Tío Estás celebrando Hay un confeti Un matasuegras Pero eso puede ser en la cabeza Tío Se está asignando las 12 el reloj Cabrón Se recolecta uvas Estoy explotando la partida un poco Y aquí hay un señor Que recolecta uvas muy bien Con una pene en la mano Con una tijera Pero es que no me salía de la forma Sí, es un poco pene Todo pene Y ha puesto vendimiar Y de vendimiar Pasamos a A alguien vendimiar Un brazo Vendimiar Metiéndole en el cubo Y da la impresión Que está Ordeñando una uva Pido perdón, tío De cargar esta ronda, tío De las chinchas a la parte igual Oye, estaba bien Podrías decir A ver, podía ser Has reventado Has reventado todo ¿Sabes lo que pasa? Mira, que Félix Podría ser año nuevo Pero podría ser fin de año también Claro Es que era complicado Es lo que ya No, no, no No, no No, no No, no No se compraría Yo no compro Yo lo compro Podría ser también Lo compro así Más en plan festividad Venga Me siento muy mal, tío No te preocupes Pedro te ha hundido Yo estoy igual que tú Y te lo dice con una sorpresadora Conductor de autobús Menomenal Esa está guay Con peña Para que nadie pensara en un camión Y señalado Bien señalado El señor Está muy bien Sí, sí, ese bien Y yo he puesto conductor de autobús Conductor de autobús Otro dibujo ahí largo Que será claramente Que es el conductor Señalado Y reseñalado Por si acaso Con flechas Es este Es este Conductor de autobús Y seguimos con el camión Pues señores puertas Y tal No hemos puesto blasa Que somos de la zona Por no calentarnos Yo he puesto una 512 Sí, sí ¿Sí o qué? Mira En la parte delante del camión Me parto Sí, sí A ver, mi palabra era fácil O sea, yo creo que habré ganado A ver, ¿qué ha llegado? Yo he puesto Isla desierta No ¡No, joder! ¿Por qué pones un señor? ¿Por qué pones un señor en una Isla desierta? Si se ha quedado la isla, cabrón Y la palabra que te iba a decir yo antes era Toma Mira Pero serás cabrón Tú a este dibujo O sea, te he señalado al señor Te he señalado al señor Tú a este dibujo le haces Una X al señor Y te lo acertamos A lo mejor Sí, tal cual Yo creo que sí Porque ahora vas a ver lo que ha pasado Náufrago Mira que estaba a punto de no dibujar al tío, ¿eh? Pero es que he dicho Es que si no, no sé si va a aparecer una vez El náufrago Qué joder, ¿quién ha dibujado esto, tío? Él, ¿no? Joder, más Sí, él es el marchismo El náufrago, ¿eh? Qué desastre El náufrago El náufrago Podría haber sido también un joven Y esto lo dibujo Y yo, ¿eh? Un marco que se hunde La tierra y ha sacado mil veces al señor Que yo soy el señor Te ha contado la película entera La versión extendida No me jodas Eh, pero es que yo necesito ser así Estamos cerrando como rozando 1-0, tío Y última ronda, ¿eh? Última ronda El señor está traicionado Y lo has puesto un huevo, ¿eh? Sí, 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 sí Me he jodido Venga, cambiamos de tarjeta Y vamos a las amarillas ¿Qué son las amarillas? Estas son amarillas Pero yo creo que son peores No, perdón Azules Azules eran las más fáciles Bueno, a mí me lo ha parecido Y a mí me ha gustado mucho la mía, ¿sabes? Y a mí no se jode Es que he cagado en lo lejos Le he cagado muchísimo, tío Le he cagado muchísimo Claro, elegimos amarillo o azul Del lado que más nos gusta Y la que más mejor nos parece Vale Tiramos el dado Y la que mejor nos gusta Pero todos tenemos que coger aquí Del montón Pero las gracias no elegir Es que son difíciles Yo me da igual Hombre, pero son difíciles Ya, cabrón Claro, pues si te da igual Pongo a todas las mismas Todos queréis azules Venga Venga, azules Esta hay que quitarlo Y esta también Tenéis todos dados Última, ¿eh? Atención Ojo, traes la mano, tío ¡Uno! Espera, espera Que no he borrado, que no he borrado Que yo simplemente... Escucha, tirar otra vez el dado Porque es imposible ¡Oh, qué fácil, tío! No, la mía es muy difícil La mía es muy fácil Mira a ver si te conviene La 1 de una amarilla O algo así Coge otra carta No, déjate de rollos, tío Hombre, a ver Me conviene mucho más la amarilla Espera, que yo lo he borrado Me quedo con la 1 amarilla Yo también, entonces Venga Eso no vale Yo voy a coger la azul Que me ha molado Además No me hagáis trampas ¿Sabes lo que te digo? Todos nosotros Nosotros no queremos la amarilla Mira, con la amarilla Te va a gustar esta Con la amarilla me ha dado un lugar atrevido Yo he cogido la azul Pero te va a gustar Claro, voy a coger la azul Yo voy a coger la azul Pero es que te va a gustar a ti ¿Qué te apuestas? Yo por la mía no me atrevo Iban Ala, ala, ala La mía, si yo no cambio Imposible Yo palmo Pero voy con todo Yo igual Creo que ahora no vamos a acertar Estoy pensando en el dibujo Tú, a ver Venga, dibujo Iban, este la vas a acertar Va Iban también La mía también la vas a acertar Venga Qué difícil Y el boi me traiciona Esperad un momento, chavales Damos unos minutos de cortesía Venga, voy a coger Y el boi me traiciona Terrorismo intelectual, tío, es esto. Tiempo chicos, estoy bastante contento, aguantame un momento, porque me está fallando esto. Yo quiero ver la cara de Iván, yo creo que esta, 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 esta. Es que no van bien ninguno, la 1. Sabes lo que es, ¿no? Sí, eso sí, pero no entiendo, lo que quieres dibujar es lo que has señalado. Claro, ¿qué es eso? No, sí, pero para que sepa lo que quieres. Está super claro lo que me has pasado, pero ya verás ahora cómo se enfrenta a la gente. Ah, bueno, ¿tú crees que está super claro? Hombre, yo viendo que soy un cerebro boya que no sabía nada de eso. Muy bien, muy bien. Creo que sí, que para mí ese concepto es bastante claro. Sí. ¿Habéis escrito todos ya? Sí. Para tú. Esperemos. Ahora vemos la 2. Este me lo voy a currar. Si puedo. Ahora vemos la 2. Vale, y dibujamos. ¡Pling! ¡Pling! Ahí está. Está bien. ¡Oh, no! Me la van a cagar, me acabo de dar cuenta. ¡Oh, no! Me la van a cagar, me acabo de dar cuenta. Yo creo que esta está fácil. Yo creo... Félix, ¿tu palabra era fácil? Mi palabra era fácil. Vale, yo creo que si esta la llevas... ¿Tienes algún punto? No, a ver, mi primera palabra era muy jodida, la otra que he leído no es tan jodida. No, yo creo que esto va a acertar. Se ha acabado. ¡Tiempo! ¡Buf! Lo que te he pasado mal no me ha sido muy mal. A mí también me ha faltado tiempo. Me da baño. 3, ¿no? A mí me pongo la 3, ¿no? Que tiene que ser un dibujo. La 3, no la 2. La 3, no la 3, colega. O sea, ¿quién ha dibujado en un sitio que no ves? 3, 3. Si, ha dibujado de la palabra. Pues nada, da igual, no pasa nada. El problema es que ahora tú tienes que escribir ahí. Bueno, lo voy a escribir en la 3 y así. Ya, pero ya, que agancho. No, no pasa nada. Tú ya lo has... Te iba a decir bórralo. No, te lo ves. Sáltate una, como a ver si has estado... Bueno, lo puedo borrar, lo puedo borrar. Ya, pero es que mola que nos veamos los otros dibujos. Lo escribo en el 3. Ya, ya está. A ver, ahora repites a tu primo mil veces. Entonces, espérate, hay que verla a 3. A pichar. Joder, macho. Le voy a colar. Fíjate bien en el dibujo mal en todo. La parte de arriba. La tienes aquí, ¿no? Te deja peinar. En el 3 y te tienes que ir a dibujar al 5. Tengo que escribir en el 4. Es que no creo que sea esto, tío. ¿De quién es Strypan? Eh, sí. La mía era... No, la mía era muy fácil. Muy fácil. Si te ha pasado un pichiqui... Pero... ¿Vendrá esto en este juego? Sí. Sí, 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 sí. A ver qué cuidado hay, ¿no? Si tengo claro lo que es, pero... Sí, 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 sí. Sí. ¿Tú recuerda que le tienes que mirar? En la 5, sí. En la 1 y en la 3. No, está bien. Estoy bien. ¿Y nosotros miramos la...? 4. Vale, vale, la palabra. Dios, me escuecen los ojos de lo que acabo de leer, colega. Hostia. ¿Está bien escrito? Uh, no. ¿Cuándo empecé a buscar en Google? No, está mal escrito. Muy mal escrito. Corrígelo, corrígelo. ¿Empezamos? Uy, el profe que se enfoca. Sí, 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 sí. Vaya falta. Vaya falta. Dame la vuelta. Dame la vuelta. Esto Pablo y yo estamos muy familiarizados con esto, ¿no? ¿Eh, Pablo? Eh... Claro, sí. Digo yo, ¿no? Tío, lo veía muy fácil y la estoy tirando, eh. Es que lo veo. Lo veo. Lo estoy viendo. A ver. Qué mal pintas estas cosas. Ja, 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 ja. ¿Eso es el mío? Pues... Es muy complicado. Tú no... A ver. El mío ya era difícil de partir. ¿Por qué? Venga, que empiezas tú mismo, si quieres. Venga, venga, voy a empezar yo. Venga. A mí era fácil, tío. ¿Seguro? La Cibeles. Joder. A Pablo le va a gustar, lo he dicho. Era fácil. Eh... Era relativamente fácil. He dibujado... Los dos leones, la Champions ahí... Y... La Cibeles, la Champions la ha dibujado para que Pablo no se equivocara con la de Néstor. A mí no me ha llevado la Champions. A ver, a ver. Bueno, una Cibeles bien. Mmm... Pero cabrón, ¿en qué ha puesto carrozas? Yo he visto la Cibeles, pero me estaba enseñando una carroza, no el concepto entero. Era... 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 Leones, tío. ¿Pero qué ha hecho el cabrón? ¿Leones? No, la Cibeles. Pero me dibujó una puta fuente, cabrón. Por tu culpa es otra vez que no me llevo un punto. Carroza... ¿Qué hijo de puta? ¿Quién te dibujó una carroza? Claro, una carroza. Y yo... Yo soy un tío picaz, pero... Venga, Iván. A ver, me flipa. Ya, es que parecía el carro, parecía el carro. A ver... Mi palabra era... Bope Esponja. ¡Eh! Por eso te he dicho... Digo, te ponía esto, no te creo. Era muy fácil, ¿no? He echado Bope Esponja... Bien, viven la piñada, joder, Mar. Todos hemos hecho lo mismo, yo creo. Sí, Bope Esponja... Joder... Bope Esponja... Bope Esponja... Bope Esponja... Y Bope Esponja. Vamos juntos. Bien, bien. Un puntito. Has trincao, has trincao. Mar. Vale, el mío era... Imposible. Era... Zona horaria. ¡Uf! ¡Oh! Ha llegado, eh. Yo te digo que lo hemos hecho muy bien, eh. Muy, muy bien. Yo he puesto el mío. Como es el planeta, digo... Bueno, la hora, tal... Donde qué... A ver... Muy bien, eh. Mira, franja horaria... Él me pone franja horaria... Estaría bien. Para mí es válido. Uso horario... Uso horario... Tiene una... ¿Pero qué es? Tiene una aplicación. ¿Cuál? Porque los alemanes cuando... Cambiaron la hora. Claro, cuando se llega a la Segunda Guerra Mundial se hace como una especie de acuerdo para establecer una hora en Europa. Por eso lo he puesto. O sea que tú... ¿Sabes? Estás relacionado por eso. Lo he remarcado en plan Hitler, un papel como en plan de... Ya había un punto. Tal... Te habría llegado porque de hecho a él le llega el concepto y eres el último que dibuja. A él le llega el concepto y pone... Él te intenta pasar de nuevo a ti el concepto. El sol, el reloj, los papeles que los nazis han cambiado. A mí sí es válido. Yo válido. Sí, sí, yo también. Yo lo doy por bueno. Ya había un punto también. O sea, además porque lo ha explicado el horario. O sea, no es porque Hitler ha venido o porque sí. Palabra, helicóptero. Bien. Vamos a ver qué lo ha llegado. Lo hemos tenido, lo hemos tenido. Un helicóptero bien, ¿no? El dibujado, sí, bien. Hombre, esta era sencillita. Menos mal que no la he tenido que pintar yo, ¿eh? No lo digo. Esta está mejor dibujado. Helicóptero, helicóptero. Mira, ahí se nota todavía lo que acabo de corregir, ¿eh? Eso... Y lo ha puesto sin nada en cámara. Bueno, estamos terminando con el dibujo de Félix, que no sé si se ha llegado a ver. El helicóptero, helicóptero, helicóptero. Todos contentos con el helicóptero. Y ha hablado de que le había tocado Tom Model y de que se ha giñado haciéndolo. Resumiendo. Resumiendo. Sushi. Sushi. Ah, que no habíamos terminado. Y yo he pintado la banderita de Japón con un señor que sé claramente que es un cocinero y unas piezas de sushi. Dios mío, coña. Pedro ha puesto sushi. Hola, tío. Pedro ha puesto claramente sushi. Y aquí van ya... Uff. Iván ha pintado Japón... Un poco de todo. Se ve, tío. Se ve que es su... Ha pintado un bodegón. Un poco de todo. Japón y algunas piezas que podían haberse optimizado, pero... Yo he visto ahí... ¿Qué ha puesto? Yo he visto... ¿Cómo quería ganar la última partida en su casa? Impugno. O sea, a ver. A ver. Jajaja. Este es el dibujo. No, es que esto hay que dejarlo grabado. Jajaja. Salpimentar, oiga. Jajaja. 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 No, defiéndelo. Ven aquí. Defiéndelo ante tus fans, tío. Claro. Porque son tus fans ahora mismo. Pero vos... ¿Qué es eso? Un salero. Jajaja. 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 Yo ya lo voy a enseñar. Lo ves chéjalo, pitaes. Batidora, briatore, ginogueros. Y rojas prebaitaas, te lo sabes también. . Esto que te ayúllan. Una tetera oíble. Un plato hondo. Y un cucharón. Un plato llano. O algo así. Bueno. Jajaja. Wom po me han robado la victoria. Última partida. Buff Respecto de Salpimentar. Muy bien. Pintado. Bueno chicos, última partida en Casa de Mar, en esta casa, en este salón que tanto un buen momento nos ha dado Pero bueno, esperemos que no sea la última partida que nos juntemos para jugar nosotros cinco Que hago una cosa, hay que quemar un juego ¡Ah, es verdad! Eso ya fuera de cámara, tampoco quiero quemar el edificio Ya cuando me vayas Cuando te vayas el último día Esto es todo papel de cartón, esto arde que da... Que da gloria bendita Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, adiós!